Reggaeton champán, pam 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 Reggaeton champán, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu vato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Vito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para cogerte en un don y condón, te mando a operar el pulo con el doc Que me adelanto el mentón, aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Mira no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras soluciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Ve y ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Aliva de la mesa, Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengo pieza A ver me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, pam, 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 pam Reggaetón, champán, ay pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La bella acá En Kitty Ponyo La mafia del perreo Reggaetón, champán, pam, 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 pam Gracias.